Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a dibujar una mariquita, un insecto muy fácil, entonces vamos a empezar por la nariz haciendo un óvalo pequeño, más o menos de este tamaño, arriba vamos a hacer los ojos, que son dos óvalos que pintamos de negro dejando un pequeño espacio, nos ubicamos en la parte superior, así, y ahora vamos a hacer la boquita, entonces para la boca, hacemos un óvalo por este lado y lo mismo por acá, así, y luego un óvalo más grande que une esas dos que ya hicimos, ahora vamos a hacerle las mejillas, entonces para las mejillas vamos a hacer un círculo por acá, más o menos de este tamaño y lo mismo por este lado, entonces hacemos ambos círculos y ahora vamos a hacer la forma de la cabeza, para eso dejamos una curva, más o menos desde acá, que termina acá como en una curvita, y lo mismo por este lado, entonces hacemos esta y la llevamos y la encontramos, entonces ya tenemos como la parte del mentón de nuestra mariquita, vamos a hacer la forma de la cabeza que va a circular grande, más o menos hasta acá, entonces desde acá vamos a bajar una curva, de esta manera hasta acá, y lo mismo por este lado, sacamos la curva y la bajamos hasta acá, entonces ya tenemos la cabecita, nos faltan las antenas, nos faltan las antenas, que van a ser simplemente dos puntos negros, uno por acá y el otro más o menos por este lado, más o menos de este tamaño, y vamos a sacar una curva de baja hasta la cabeza y lo mismo por este lado, algo así, entonces ya tenemos la cabecita, vamos a empezar a hacer el cuerpo, para eso primero vamos a hacer una manito, por acá, entonces hacemos una curva hacia abajo, otra al lado, por debajo que une, y aquí vamos a hacer entonces los dedos, sacamos, el dedo gordo, y luego una montañita para un dedo, hacemos otro, y otro más, y llevamos hasta esta línea que habíamos hecho previamente, entonces ya podemos sacar el cuerpo, por acá más o menos, vamos a sacar el cuerpo, hasta acá, y por aquí abajo vamos a hacer un piecito, entonces, para eso, parecido el brazo, pero hacia abajo, vamos a hacer una curvita, completamos por acá, y acá vamos a hacerle los pies, entonces, un círculo, o un óvalo, perdón, grande, alargado hacia abajo, entonces ya tenemos el primer piecito, ahora vamos a bajar este un poco más, y por acá vamos a sacar la parte del cuerpo que llega hasta este lado, entonces, colocamos, el culito por acá, que baje, por este lado, y lo encontramos, más o menos, a esta profundidad, ahora vamos a hacer el caparazón, que va bien grande, redondo, y lo encontramos, aquí, en la parte de abajo, entonces ya tenemos el cuerpo, aquí vamos a hacer unas manchas, hacemos unos círculos, vamos a hacer por acá, otro por este lado, y otro más acá, así, esta parte, van a hacer simplemente unas líneas, que van a, que se vea que, esta sección está así como dividida, por unas franjas, así, de esta manera, entonces, aquí vamos a hacer otro piecito, parecido a este, pero que se vea el otro lado, bajamos una curva, otra por acá, y hacemos un pie, muy parecido, haciendo un alo alargado, y por este lado, vamos a hacer el otro bracito, que se vea estirado, una línea, otra por acá, y ahora, hacemos las manchas, vamos a sacar, el dedo gordo, por aquí vamos a sacar, otra curva, y vamos a dejar los dedos, que están estirados, uno, dos, y tres, ya tenemos la manito, solo nos faltan las alitas, entonces para las alas, vamos a hacer, lleguen más o menos hasta acá, entonces, vamos a dejar grande, hasta este lado, y por acá, más o menos hasta acá, y otra, por acá, arriba, y así entonces, ya hemos terminado, nuestro dibujo, de una mariquita, de una forma, muy rápida, y sencilla, y así, y así, y y y, pues, ¡Suscríbete!